Un estudio del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura difundió este 24 de julio que por los trabajos de construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya en Quintana Roo, Chetumal y Campeche, fueron deforestadas 6.018 hectáreas de selva. A partir de un análisis del terreno con imágenes satelitales del sistema de información de cambios de la cobertura forestal en la península de Yucatán, la dependencia registró que el tramo 5 devastó 2.015 hectáreas de áreas verdes, el tramo 6, 2.076 y el tramo 7, 1.927. El Consejo, que también colabora con comunidades en sus iniciativas de manejo y uso sustentable de los recursos naturales del país, revisó a detalle cada tramo. Y estos son los resultados que obtuvieron en la elaboración del reporte. El tramo 5 de Cancún a Tulum devastó 967.1 hectáreas en su trazo, 408.3 en la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum, 223.7 con bancos de materiales, 170.3 con plantas de prefabricados, 65.9 en estaciones y 180.1 en otros usos. Cabe resaltar que dichas actividades fueron realizadas sin contar con las autorizaciones previas del uso del suelo, además de que se detectó que ponen en grave riesgo los ecosistemas de la región, como cenotes, selvas y la riqueza biocultural que albergan. Sobre el tramo 6 que va de Tulum a Chetumal, el documento enlista que 1.538 hectáreas de terreno fueron deforestadas por el trazo, 450 por bancos de materiales y 86 por otros usos relacionados como apertura de bodegas y obras. El suelo de esta zona fue modificado para la apertura del trazo de vías, sin que los responsables de la obra contaran con las autorizaciones correspondientes emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que con este hecho claramente constituyen faltas graves a la legislación ambiental. Y por si fuera poco, se desplazaron a comunidades campesinas mayas. Finalmente, el tramo 7 de Chetumal a Escárcega propició la devastación de 1.466 hectáreas por su trazado, 680 con bancos de materiales y 83 en otros usos relacionados como bodegas, estaciones y obras. Este tramo atraviesa la reserva de la biosfera de Calakmul, hecho que de acuerdo con la organización civil, pone en peligro al medio ambiente de esta área.